Yo, déjate llevar al canal, to' diferente, fam, en la vallarte, de Gocarde, DJ Bla. Ver a quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no seas vene porque mere, que te sando un guevo es pa' las mujeres, no se altere, ni me falta merda que se entere, yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo, no me concede, dátela pa' el carajo y no me suene, a los quito los colores, le canto a los males llores, y esos pollitos que se viven mis canciones, son supuestos reales, que na' componen, que son maleantes, mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta, porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busco un nuevo sistema, que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay canganza, llegó el que canta, y de la tilla los levanta, sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa, mamazota, mueve la pala y se le olvida las penas, que es lo que traigo en maicena, dale hasta abajo, si vira el trago yo pago, y si te pones fresca te guayo, ese callo, de solo verte yo fallo, si como baila chinga, hagamos el ensayo, en lo claro, vámonos y nos matamos, sin compromiso, acabamos y chequeamos, en chumbarte con un agua cero en mayo, y de tabla fui pa' abajo hasta el desmayo, y alopeame como un caballo, acercado, mucha cintura, y te llevo el que te trago, mi flow asusta, porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo, se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay candanza, llevo el que canta, y de la tilla los levanta, sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa, ver a quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no se apene, porque mere, este sandungueo es pa' las mujeres, no se altere, ni me faltan menos pa' que se entere, convivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo, no me contene, dátela pa'l carajo y no me suene, a los gustos los colores, le canto a los malhechores, y esos pollitos que se viven en mis canciones, son supuestos reales, que na' componen, con esos maliacés, mañana pueden ser lecciones, mi flow asusta, porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo, se busca un nuevo sistema, de la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca, ya no hay candanza, llegó el que canta, y de la silla lo levanta, sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa. Si tiro duro sufre, si tiro suave llora, es que, es que tú eres muy mamado, pa' invertar con cartero, a DJ Black, la Bayarde, a fuego, en el 2002, pa' luego es tarde.